¿Te imaginas el elenco del Chavo del Ocho cuando eran niños de verdad? Pues en estas fotos inéditas veremos cómo lucían en su infancia y en su juventud. Aunque la serie del Chavo era interpretada por actores adultos que actuaban como niños, hoy retrocederemos en el tiempo a tal punto de ver fotos reales de cómo eran estos mismos actores en su niñez. Algo que no solo te sorprenderá, sino que te hará sentir ternura al saber cómo hubiera sido el programa si se grababa con estos mismos actores pero cuando eran niños de verdad. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... Así lucían los personajes del Chavo cuando eran niños. Cabe recalcar que este contenido es meramente para informar y entretener. Número 10. Patty. Era la niña bonita de la vecindad, quien enamoró con su ternura de primera vista al Chavo y a Kiko. Una de las versiones más recordadas es la que interpretó a la actriz Ana Lillian de la Macorra, quien cuando era niña era tan adorable al igual que su personaje como la podemos ver en esta foto, en la cual la reconocemos inmediatamente por los rasgos de su rostro. De seguro el Chavo se hubiera enamorado de ella aún más cuando era niña por su increíble ternura. Número 9. Godínez. Este personaje era uno de los más distraídos en las clases del maestro Longaniza. ¿Pero sabías cómo era el actor Horacio Gómez Bolaños cuando era niño de verdad? Pues según esta fotografía inédita, así es como lucía este actor en su infancia. A primera vista no se lo ve tan distraído como lo era en la escuelita del profesor Jirafales. Número 8. Doña Florinda y la Popis. La actriz Florinda Mesa era quien interpretaba a estos personajes. Y en estas fotos inéditas la podemos ver cómo era de joven. Y retrocediendo un poco más en el tiempo, así es como era de niña Florinda. En estas fotos podemos observar que era una niña adorable al parecer no tan odiosa como sus personajes. Número 6. Silde fue joven alguna vez y así es como lucía según esta foto inédita que fue sacada de su pasaporte. Algo completamente inédito ya que este pasaporte antiguo es de 1946. Angelines Fernández tenía tan solo 22 años en esta fotografía. Un año más tarde, en 1947, este sería el pasaporte de la actriz. Y mirándole en la foto lo bonita que era en su juventud, seguramente si Don Ramón la hubiera conocido en ese entonces, se hubiera enamorado de ella perdidamente. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Número 4. La chilindrina. Era la niña más traviesa de la vecindad. Pero según esta foto inédita de la infancia de la actriz María Antonieta de las Nieves, parece que no rompía ni un plato. Pues tenía una expresión adorable y nadie se hubiera imaginado que esta pequeña niña se convertiría en la tremenda chilindrina. Pues en todas las fotos que podemos ver de ella, observamos que era una niña tranquila y educada. Y ya entrando en su adolescencia, también podemos ver que refleja ser una persona muy obediente y serena. Algo totalmente contrario a lo que era su personaje. Número 3. Don Ramón. Así es, a diferencia de lo que pensaba el chavo, sí existían las fotografías cuando Don Ramón era joven. Pues como lo podemos ver en esta foto inédita, así es como lucía el actor Ramón Valdés cuando era niño. Un poquito gruñón pero adorable, ya que aunque no lo creas, Don Ramón, o mejor conocido como el Monchito, sí fue joven alguna vez. Pero eso sí, con su misma cara de chimpancé reumático. Número 2. Kiko. El niño consentido de la vecindad, que nunca le prestaba sus juguetes al chavo y que era muy presumido, también tiene fotos inéditas que demuestran cómo era en realidad el niño el actor que lo interpretaba, Carlos Villagrán. Pues en esta foto lo podemos ver vestido de blanco y con un rostro que refleja inocencia. Sus cachetes no eran tan grandes todavía. En esta otra foto lo podemos ver un poco más grande, pero con una sonrisa que transmite mucha alegría. Al parecer no era tan sangrón como lo era el personaje de Kiko. Número 1. El chavo. El niño huérfano de la vecindad, que todos querían y apreciaban por su gran corazón y humildad, Roberto Gómez Bolaños era quien lo interpretaba. Y con esta foto inédita podemos ver cómo lucía cuando era tan solo un bebé, con la misma cara de inocencia que reflejaba el chavito con una mirada adorable. En esta otra foto lo podemos ver posando cuando Chespirito tenía 8 años de edad, la misma edad del chavito. Así que esto es lo más cercano que tenemos para imaginarnos cómo hubiera sido realmente el chavo de niño. Después de su adolescencia hubiera tenido este aspecto según esta foto real del actor, pero siempre conservando la humildad que lo caracterizaba. Algo que se robó el corazón de todos los que vimos esta serie. Y cuéntanos, mientras veías cómo eran realmente de niños los personajes del chavo, ¿cuál de sus fotos inéditas te impresionó más? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!